¡Suscríbete! 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 ¡Vente de noviembre! Ok, amigos, estamos con José y Mario del equipo 20 de noviembre. Bienvenidos a esta final Esta que es la gran final De la temporada Y la gran final de la liga Los felicito por haber llegado hasta aquí Se lo merecen Ya es un logro estar en la final ¿Cómo se sienten? ¿Cómo la viven? ¿Qué platiquen entre ustedes? Pues ahorita A mí hemos dicho que La ronda que se iba a seguir Pues íbamos a pasar O nos íbamos a quedar afuera Pero pues gracias a los muchachos Son los muchachos que son los que le echan Las ganas del equipo Y estamos ahorita en la final Y pues gracias a ellos Ellos son los que le echaron las ganas Y estamos ahorita en la final Y a lo que venga también No es que seamos campeones Pero pues estamos logrando Lo que es para nosotros Esta final, buen jugado para nosotros Y pasar a lo que es Ser campeones Y si no, pues ya el segundo lugar Es bueno para nosotros Nerviosismo Pero como todas las finales Pero con toda la actitud De ganar y de llevarnos Toda la temporada Hemos cumplido La mayoría ha cumplido De los chavos Y sería una satisfacción Llevarnos la final Pero para eso hay que echarle ganas Primeramente Y si se nos da Y si no, pues igual Seguimos igual Como amigos La amistad que tenemos Va a seguir adelante ¿Cuáles han sido Los ingredientes Para formar un equipo Ganador Un equipo que Que lucha Un equipo que es protagonista Un equipo que llega a las finales ¿Cuáles son los ingredientes Para formar un equipo así? Más que nada la amistad Y el equipo Casi la mayoría Es de San Baltasar Campeche Nos conocemos Desde chavos O sea Somos De la misma colonia Casi la mayoría Entonces eso es lo que También la unión Del equipo Todos nos conocemos Desde chavos Ok Por último Algunas palabras Para los compañeros De equipo Para quienes lo vienen A apoyar Para su morra Pues ahora sí Que nosotros A nosotros Lo que nos importa Es los muchachos Que le echen ganas Y a sacar Lo que ellos Venían Vienen buscando Que es ser campeones Y adelante De ellos mismos Pues es el esfuerzo Y la comunicación De la gente Que nosotros tenemos Y echarle Ahora sí Que los kilos Para salir adelante Y demostrar Que sí podemos Tener un equipo Exacto Y competitivo Para este torneo Y para el torneo Que viene Y demostrar eso Eso que nosotros Tenemos Y gracias a los Bueno a los compañeros Que también nos vienen A ver A participar A este Torneo Y pues a ellos Ellos también Nos echan las porras Y es como nosotros Nos animamos Y a probar A todo A todo lo que viene Ok Les deseo mucho éxito Felicidades Por estar en la final Pues bueno A darle Y arriba A 29 Gracias Hasta luego Ok amigos Estamos con Cristian Romero Del equipo de Brasil Brasil Bonita playera Gracias Gracias Esperemos que no lleva Todo puesto para la final ¿Cómo viene Y cómo lo siente Brasil Para enfrentar este partido? Pues contentos De llegar a una final más Como todos A ponerle huevos Y a ver que sale Dentro de la cancha Y pues No queda más Que demostrar Lo que hemos traído Todos los partidos Que hemos jugado Contra buenos equipos Que se quedaron en el camino Ojalá y se nos dé Tenemos enfrente Un gran rival Que hay que respetar Y pues hacer lo nuestro ¿No? Un juego limpio Y demostrar que pues Hay también nivel Ok Se sufre ¿No? Durante la liguilla Durante la liga Se sufre Hay momentos oscuros Momentos grises Son partidos difíciles Lesiones de varios Pero mira Gracias a Dios Ahorita completos Esperemos Que se cumpla Con el objetivo Para la gente Que nos trae La gente que nos apoya Y pues a las familias Que vienen a ver Para darles un buen Espectáculo Más que nada ¿Qué los saca adelante? ¿Qué crees tú Que los hizo Tener una buena liga Y qué crees tú Que esta noche Les puedo dar el campeón Pues la constancia De todos los jugadores El apoyo De nuestras familias Del patrocinio Y pues Pues a darle Nada más eso Y la bendición de Dios Que nos da Todavía jugar fútbol Ok Y bueno Por último Algunas palabras Para tus compañeros de equipo Para la familia Que me comentabas Que los viene a apoyar Para la porra Pues nada más Este Un abrazo a todos Y que disfruten este juego ¿No? Que es a lo que venimos Ok Les deseo mucho éxito Felicidades por estar en la final Se lo merecen Son un equipazo Y pues bueno Arriba Brasil Y gracias viejo Por transmitirlo Ustedes que están De todos lados Música 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 Ok amigos Ya estamos Ya estamos En la final No hay día Que no se llegue Ni fecha Que no se cumpla Ya estamos aquí En SSU En la gran final El equipo de Brasil Contra Contra el equipo De 20 de noviembre Que vienen de blanco Excelente noche Bienvenidos a fuerte Rafi Colocado Transmisiones Desde la liga Centerfoot A punto de rodar El balón Se está preparando El arquero De 20 de noviembre Un portero Que tiene experiencia Pero también Tiene agilidad Tiene lo que se necesita Para jugar finales Va a mover el equipo De 20 de noviembre Dale fuerza Y rueda el balón Empieza la gran final Empieza a tocar El equipo de 20 de noviembre Ahí La toca por el centro Tiene que retroceder Ya lo hace La presión estibia Por el equipo de Brasil El balón Para 20 de noviembre Hace el saque Ya se la robaron Ahí está el número 9 Quiere darse la vuelta Ya lo hizo Viene conduciendo Viene conduciendo Abre por la banda Viene el disparo Es un centro Ahí está el defensa La vuelven a regalar Ahora sí el disparo Otra vez ahí el defensa Con el taponazo La tiene el número 7 La tiene por el centro del campo La abre para Marco Viene Marco Se los quiere llevar a todos Ya se fue por la banda Viene con el disparo De zurda Balón que se pasea Cerca del poste Y ya la tiene la defensa De 20 de noviembre Empieza a no tocar Los brasileños Viene el número 2 Se quiere llevar a todos Tiene todavía el balón Va a sacar el disparo Le caen en última instancia La recupera Brasil Viene con el pase De serie de rebotes Ya la tiene 20 de noviembre La tienen que sacar La presión es férrea La saca por la banda Ese balón nunca sale Viene por la banda Ya se metió Viene con el disparo Por un lado Y solté a sabroso Ya le arrastraron el balón La tiene Marco Tiene Marco Le caen con todo La venta en el aminazo Ahí Cae Y se larga Creo que hay falta Y otro tiro libre Para el equipo amarillo Otra oportunidad Para Brasil Le va a pegar el bocho Se acercaba Dice el bocho Quítate que es mía Dos a la barrera Esperando ahí El pelotazo Viene el disparo Queda ahí en la barrera Es balón otra vez Del bocho Pero ahora en saque de mano Ya lo hace Viene el número dos Que es corazón ¡Gol! Cae el primero de Brasil 1-0 Llega, llega Brasil Y ya lo está ganando Ahora 20 de noviembre A remar contra corriente Ahí Viene el 20 de noviembre Sacando desde abajo Ya la perdieron ¡Qué buen pase! ¡Viene el disparo! ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Brasil! Cae el segundo Dos por cero Ya lo están ganando Han sido más contundentes Y 20 de noviembre Tienen que despertarse Tienen que meter al partido La pisa Le están impresionando Se la van a quitar Tócalá para tu portero No lo hace Va a venir Cessati Lo hace hacia atrás Intentan el pase por la banda Ya la toca para Marco Viene Marco Retrocede para el bocho Viene el bocho Intenta el disparo No es pase Va a entrar Cessati Le pintean el balón Bien Cessati Lo hace bien corto Intenta Pache Darse la vuelta ¡Gol! Otro de Brasil Balón que sale machucado Tome efecto y busque el rinconcito Lo está ganando Brasil Sale bien el portero Empieza a tocar el 20 de noviembre Ya la perdieron Va a ser otro ¡Oh! ¡En el poste! ¡En el poste! ¡Por el amor de Dios! Y van solos Viene al ataque Lo sacan ahí En banda Viene otra vez Marco Se lleva todo Hace la de... ¿No hay mar? ¿Eres tú? No Allá se la quitaron Ahí está el número 7 Puede venir el contragolpe Se va a armar la fiesta con Brasil Se va a armar el carnaval Interceptan el pase Y viene 20 de noviembre Cruza la media cancha Ya se lo llevó Puede tocar Ya tócala Ya lo hace Entra el área Viene el disparo ¡El arquero! ¡Sáquenla por el amor de Dios! Ya la sacan Viene Marco Ahí está Marco Intenta llevárselo No puede Ya la recupera En el posto En el defensa de 20 de noviembre Cuidado ahí El guadañazo Va a ser balón Para los brazos Ya lo hace La toca para el Número 7 Se quiere escapar Venga Pache Con el taquito No le sale Viene 20 de noviembre La vuelve a robar El equipo brasileño No presta la bola para nada Viene por la banda El número 13 Cambio de frente ¡Qué bonito! Puede pegarle bien el disparo El arquero El arquero Otro recorte Brasil ¡Gol! 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 De Rodrigo El número 10 Aprovecha Cae otro De Brasil Lo están Lo están ganando Con amplitud Viene 20 de noviembre Viene 20 de noviembre Atacando Toca Hace atrás Viene por la banda Intenta el toque Y sale el número 2 Puede armarse El carnaval Con Brasil Viene Conduciendo La toca para Rodrigo El hombre Le da el último gol De Brasil Cuidado Pedía falta Dice Larro Y aunque no hay nada La cubre Viene con la cinta Viene Rodri Que va a hacer La toca para el número 2 Ya se dio la vuelta Viene con los toques Viene Ucren El disparo Perrota peligrosa La de la izquierda Llega el número 13 Y arroba Y se acaba Se acaba La primera parte Lo está ganando Brasil Vámonos Con el segundo Tiempo De esta gran final Brasil 4 20 de noviembre 0 20 de noviembre Se tiene que meter Al partido Es la final De liga Va a mover El equipo de Brasil Va a venir Con el disparo Queda ahí En la barrera El rebote Va a ser En saque de manos Para el equipo Brasileño Cambio de frente Intenta por la banda Ya la perdieron Ahí está Rodri Viene Rodri Que buen pase Va a entrar Al área Al arquero Estaba atento Quería aclararlo No es tan fácil Contra este portero Viene 20 de noviembre Atacando Tiene ahí en medio Ya lo realiza Tiene del otro lado También Ven las opciones Intentan Por ahí se escuchó Un manotazo Va a entrar Viene con el disparo Por un lado Se está animando 20 de noviembre Viene con el Le saque el arro Ahí está El defensa de Brasil Que la revienta Sin miramientos Va a ser balón Para el arquero De 20 de noviembre La agarró Es mano No calculó el área ¿Qué nos pasó? ¿Qué le pasó? Pásenle Pásenle La brújula Es tiro Tiro libre Indirecto Para el equipo De Brasil Es penal Ya son las 6 faltas Viene con el disparo ¡Oh! Golazo ¡Gol! ¡Brasil! 5-0 El marcador Están aplicando La de Cobra Kai No Mercy Brasil Jugando con todo En el disparo Ahí el rebota ¿Quién le da? Ahí está el número 13 Para sacudirla Tazo Ya la baja Pache El número 9 Intenta darse la vuelta Ya se la quitaron Viene 20 de noviembre La mente al centro Intenta darse la vuelta Ya la abre por la derecha Falta Otra falta Tiro libre Tiro libre Para 20 de noviembre 5-0 El marcador Lo está ganando Brasil Tres a la barrera Tres blancos adentro Tres blancos adentro Viene el disparo De 20 de noviembre La meta el arco En el remate Y va a ser un golazo La tienen que sacar Buena la presión De 20 de noviembre Logra la salida a Brasil Viene con el saque Intentaba Llega el defensa Para reventarla Y va a ser tiro de esquina Para 20 de noviembre Viene con el saque Remoto Y va a ser tiro de cabeza Ahí está el arquero Ya la tiene Marco Se puede ir con todo Lo persigue en tres Viene Marco 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 Se cae Viene con el despeje largo La baja del pechuga Le mantieron Ahí la carroza Es balón para 20 de noviembre Viene con el saque Ya la bajó Puede ser Se puede dar la vuelta Intentaba el disparo Infracciones mano Mano del defensa De Brasil Ahí va Puede venir El primero de 20 de noviembre 5 por 0 Lo está ganando Brasil Sí Va a ser el penal Oportunidad para 20 de noviembre Ahora le haces como el de pichos La fallas Y la botas hacia arriba ¡Viene con el disparo! ¡Alazo! ¡Gol! Cae el primero de 20 de noviembre 5 por 1 El marcador Va a venir Marco Viene el disparo Del eco ¡Gol! ¡Gol! Cae el sexto ¡Gol! Seis a uno Lo está ganando Brasil Con contundencia Viene 20 de noviembre Tocan ahí en la punta De la izquierda Ya se lo llevó La mente en el área Quien va a rematar La baja del pecho ¡Viene el disparo! Sale el puro De primera Pasa Pasa desviado Es como la cancha Que está pudiendo Viene con el pelotazo ¡Se acaba! ¡Se acaba el encuentro! ¡Brasil! ¡Brasil es campeón! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!